Peso Pluma defiende los corridos, han sido muy atacados. A días de haber debutado como artista invitado en Coachella y poco antes de su número musical en los Latinamas. El rapero e intérprete de corridos tumbados mexicano Peso Pluma lanza Rosa Pastel con Jaciel Núñez. El tema con el que da a conocer su nuevo sello discográfico WP Records. Hassan Emilio Cabán de La Hija, mejor conocido como Peso Pluma, tiene 23 años y está actualmente entre los artistas más escuchados a nivel mundial de Spotify con las canciones Ella Baila Sola con Eslabón Armado y La Bebé con YN Helpcast. En el top de Spotify en México también tiene los temas El Azul con Junior H, PRC con Nathanael Cano y AMG con Cano y Gavito Ballesteros. Así como Ella Baila Sola y el remix de La Bebé. Peso Pluma es el primer artista mexicano en alcanzar los cinco primeros puestos de Spotify Global. El nombre de Hassan es porque sus bisabuelos eran palestinos. Mis papás son más mexicanos que el nopal. Dijo. Peso Pluma creció en el estado de Jalisco. Como muchos intérpretes de Corrido Tumbado, Peso Pluma aborda abiertamente la temática de las armas y drogas en su música. Que mezcla instrumentos acústicos con influencias urbanas. Peso Pluma fue convocado por BXG para cantar su éxito Channel, un tema de desamor y marcas de lujo, en Coachecha. A principios de año, también fue invitado del DJ estadounidense Marshmello al escenario principal del Festival EDC México para interpretar un electrocorrido con fuerza regida. Su colaboración en el remix de La Bebé con YNG Elbcas, un tema con el que se acercó al regaetón. Surgió gracias a un viaje a Nueva York. Peso Pluma se fue directo al estudio donde compuso sus versos. Y salió una bomba, dijo. Con Rosa Pastel espera que el público también se emocione. Esta canción es un corrido de lo más tradicional. En el que la protagonista es la guitarra. Núñez es el primer artista firmado por Peso Pluma para su sello. Parte de la canción ya se había dado a conocer en internet gracias al público que la grababa en los conciertos de Peso Pluma en los que tenía a Núñez como invitado. Para Peso Pluma, el auge que está teniendo la música mexicana a nivel mundial hace que la etiqueta de regional se esté quedando pequeña. Otra de sus canciones más populares es el remix de Por las noches con la artista urbana argentina Nicki Nicole. Peso Pluma adelantó que está trabajando en el que será su próximo álbum, tras producciones como Hay que Sembrando y Efectos Secundarios. Señaló que su nueva producción tendrá muchas colaboraciones. El 26 de abril concluirá su gira en México con un concierto en Hermosillo, Sonora. Continuará su gira por Estados Unidos con paradas en San José e Inglewood en California.